La acción humana, tratado de economía, por Ludwig von Mises, 249, séptima parte, el lugar de la economía en la sociedad, capítulo 37, el carácter no descriptivo de la economía, 3, la ilusión de los viejos liberales. Las masas, el conjunto de hombres comunes, no conciben ideas ni verdaderas ni falsas. Se limitan a elegir entre las elaboradas por los líderes intelectuales de la humanidad, pero su elección es decisiva y determina el curso de la historia. Nada puede atajar el desastre cuando la mayoría prefiere doctrinas nocivas. La filosofía social de la ilustración no se percató del peligro que encerraba el posible predominio de las ideas erróneas. Las objeciones generalmente esgrimidas contra el racionalismo de los economistas clásicos y de los pensadores hedonistas no ofrecen la menor consistencia. Sin embargo, estas doctrinas contenían un importante fallo. Suponían, con notoria ligereza, que todo lo que fuera lógico y razonable acabaría imponiéndose por su propia fuerza. No preverían la posibilidad de que la opinión pública optara por erradas ideologías, dañosas para el bienestar común y contradictorias con el mantenimiento de la cooperación social. Suele hoy menospreciarse a pensadores que en su día dieron la voz de alarma criticando la inconmovible fe que los liberales ponían en el hombre común. Y, sin embargo, un Burke y un Haller, un Bonald y un Demaistre llamaron acertadamente la atención sobre ese grave problema que el liberalismo estaba pasando por alto. Enjuiciando las reacciones de las masas, fueron más realistas que sus optimistas adversarios. Es cierto que estos conservadores pensaban bajo la ilusión de que podía mantenerse el sistema tradicional de gobierno con todo su paternalismo y restriccionismo económico. Proclamaban a los cuatro vientos las excelencias del régimen antiguo, que desde luego había hecho prosperar a la gente y hasta había humanizado las guerras. Pero no acertaban a percibir que precisamente tales logros habían dado lugar a un aumento demográfico tal que se había provocado la aparición de masas humanas sin acomodo posible en el viejo sistema del restriccionismo económico. Cerraban los ojos ante la aparición de un proletariado que aquel orden social que pretendían perpetuar jamás podía amparar ni absorber. Fracasaron en su intento de buscar soluciones al problema más candente que el occidente, en víspera de la revolución industrial, tenía planteado. El capitalismo proporcionó al mundo precisamente lo que necesitaba, es decir, un nivel de vida cada vez más elevado para una población en crecimiento incesante. Pero los liberales, los heraldos y defensores del capitalismo, según veíamos, pasaron por alto el hecho de que ningún sistema social, por beneficioso que sea, puede perdurar sin el apoyo de la opinión pública. No previeron el éxito de la propaganda anticapitalista. El liberalismo, tras haber desarticulado el mito de la misión divina de la realeza, cayó víctima de teorías no menos ilusorias, tales como el poder decisivo de la razón, la infalibilidad de la voluntad general y la divina inspiración de las mayorías. Nada puede ya detener, pensaron los liberales, el progresivo mejoramiento de las condiciones sociales. La filosofía de la ilustración, poniendo de manifiesto la falsedad de las antiguas supersticiones, había implantado para siempre la supremacía de la razón. La libertad económica estaba ya provocando, e iba a provocar en el futuro, resultados tan espectaculares que nadie con inteligencia sería capaz de poner en duda la bondad del sistema. Y daban, naturalmente, por supuesto, que la gente era inteligente y capaz de pensar correctamente. Jamás se imaginaron los viejos liberales que las masas podrían llegar a interpretar la experiencia histórica con arreglo a filosofías muy distintas a las suyas. No previeron la popularidad que habían de adquirir en los siglos XIX y XX, ideas que ellos hubieran calificado de reaccionarias, supersticiosas y carente de lógica y fundamento. El hallarse tan íntimamente convencidos de que todo hombre está dotado de la facultad de razonar, les hizo fallar lamentablemente en sus predicciones. Graves augurios que ya se atisban, que ya se atisbaban, no era para ellos más que momentáneas recaídas, episodios accidentales, que no podían preocupar al pensador que contemplaba la suerte de la humanidad, subespecie eternitatis. Dijeran lo que quisieran los reaccionarios, había un hecho que nadie osaría negar, que el capitalismo estaba proporcionando a una población en rápido crecimiento, constante mejora de su nivel de vida. Pero eso fue precisamente lo que la mayoría puso en tela de juicio. Las escuelas socialistas, y con especial énfasis el marxismo, afirmaron que el capitalismo provocaba el progresivo empobrecimiento de las clases trabajadoras. La afirmación, aplicada a los países capitalistas, es a todas luces inexacta. Entre los pueblos subdesarrollados, donde solo en menor grado se han aplicado los métodos del capitalismo occidental, el impresionante aumento de la población debiera precisamente llevarnos a la conclusión de que aquella gente dispone ahora de no menos, sino de más bienes que antes. Esos países, desde luego, son pobres en comparación con otros más avanzados. Su pobreza es consecuencia del crecimiento demográfico. Prefieren tener más hijos antes que elevar su nivel de vida. Tal elección, evidentemente, tan solo a ellos compete. Ahora bien, la indudable prolongación de la vida media, que esos mismos pueblos han experimentado, demuestra bien a las claras que también ellos cada día disponen de mayores medios. No habrían podido engendrar tantos descendientes si no hubieran disfrutado de mayores medios de su existencia. Y, pese a todo, no solo los marxistas, sino también muchos autores supuestamente burgueses, aseguran que las profecías de Marx acerca de la evolución del capitalismo han quedado confirmadas por los acontecimientos históricos de los últimos 100 años.